Y acá estamos, acá estamos, qué lindo, qué emoción que es estar en este Tango en la Bahía. Y una vez siempre dice, lo pronuncia de nuevo, Tango en la Bahía, Tango en la Bahía, porque el Tango en la Bahía es maravilloso, maravilloso. Atrae a tantos cantores, a tantos músicos que despliegan todo su arte acá, no solo de tango, sino también de folclore, por supuesto, como hemos tenido. Pero por supuesto, si hablamos de Bahía Blanca, tenemos un cantorazo. Tiene una voz impresionante y aparte tiene un físico increíble. Pero claro, esa voz que le sale, que es maravillosa, bien timbrado y es un fenómeno cantando. El aplauso para recibirlo aquí en Tango en la Bahía. ¡Omar Orea! ¡Muchas gracias! Después de mucho, mucho tiempo, hoy en mi vida vuelvo a hablarte. ¡Qué sensación ha de escuchar, parece que fuera a ser! Ya ves, estoy mucho más viejo, y vos igual que aquellos días, que tanto y tanto te quería, ya nada que todo se fue. Son cosas olvidadas, esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores, se van nublando nuestra mirada. Son cosas olvidadas, que vuelven destendidas, y en la soledad de nuestras vidas, abren heridas al corazón. Hay en tu voz un dejo triste, de penas y melancolía, y a su conjura, y a su conjuro el alma mía, se apura por no soñar. Es que a los dos nos hizo daño, resucitar las horas muertas, y el corazón abrió su puerta, a la tristeza de recordar. Son cosas olvidadas, esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores, se van nublando nuestra mirada. Son cosas olvidadas, que vuelven destendidas, y en la soledad de nuestra vida, abren heridas al corazón. Muchas gracias. Era una calle de barrio pobre, y en una casa, con un saguán, una muchacha vivía entonces, de la que todos tenían que hablar. Una muchacha, que noche a noche, dejaba el barrio para volver, cuando la aurora, de cobre y bronce, mezclaba el sueño con el taller. Aquella, de la que todos hablaban, porque siempre la encontraban al volver de madrugada. Aquella, con un poema de amargura, contenido en la dulzura, del azul de su mirada. Estrella, estrella, de esperanzas y de olvido, bajo un cielo amanecido por mentiras y llampar. Estrella, todos, todos los que hablaron, una noche te lloraron, en la casa del saguán. Estrella, todos, todos los que hablaron, una noche te lloraron, en la casa del saguán. Estrella, todo, todos, todos los que hablaron, una noche te lloraron, en la casa del saguán. Muchas gracias a los músicos. Bravo, maestro, bravo, el aplauso fuerte. Omar Olea, qué buena voz, maestro. Muchas gracias, maestro. Qué buena voz, espectacular, impresionante la voz que tiene. Pensar que yo tengo una foto suya conmigo, y siempre fue mi ídolo usted. Es una noche soñada hoy, la noche del pibe es hoy. No me vas a decir la foto cuando era chiquito, dice, me saqué una foto. No, tenía pelo yo, y me entraba otro. Tenía diez talles menos, pero bueno. Usted igual, usted igual, para salvar la situación. Muchas gracias. Bueno, ¿le gustó? ¿Le gustaron? Bueno, la verdad, fue espectacular. Sí, el aplauso nuevamente, el aplauso. Gracias. Y con este aplauso, nos vamos a una pequeña pausa, y seguimos con mucho más tango en La Bahía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!